Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Ya 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Poder 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 Acercade Acerca de, acerca de, encima, encima, accidente, accidente, aventuras, aventuras. Temeroso, temeroso, de acuerdo, de acuerdo, permitir, 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 ya, ya. Pedir prestado, pedir prestado. Ambos, 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 ambos. Además. 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 Ambulancia. 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 Entre. 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 Ángel. 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 Enojado. Enojado. Enojado Enojado Alguna 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 Discutir 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 Alrededor 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 despierto 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 ambos ambos además además ambulancia ambulancia entre entre ángel ángel enojado enojado alguna alguna discutir alrededor alrededor despierto despierto malo 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 béisbol 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 baloncesto 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 bañera baño 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 playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 creer 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 malo 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 béisbol 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 baloncesto baloncesto bañera 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 baño 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 creer 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 pertene pertenecer 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 mejor 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 Mordedura. Mordedura. Encontra. 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 Amargo. 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 Bloquear. 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 Amargo. Sangre. 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 Soplo. 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 Pertenecerá. Pertenecerá. Junto a. Junto a. Mejor. 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 Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. Encontra. Encontra. Amargo. Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. Soplo. Embotar. 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 Otro. 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 audiencia aburrido 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 nadie 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas Apreciar 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 Brillante 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 Embotar Embotar Otro Otro Audiencia Audiencia Aburrido Aburrido Nadie Nadie Cualquier cosa Cualquier Cosa De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Brillante Brillante Traer traer calma 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 capitán 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 cuidado 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados CASTILLO CELEBRAR CASTILLO CIERTO CIERTO BARATO 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 CAPITÁN CASTILLO CAPITÁN castillo castillo celebrar celebrar siglo siglo cierto cierto barato barato escoger 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 círculo 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 inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Peine 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 Cómodo 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 Cómic 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 Escoger Escoger Círculo Círculo Inteligente Inteligente Subida Costa Costa Recoger Recoger Universidad Peine Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa 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 Quejar 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 CONFUNDIR CONFUNDIR CONSTRUIR CONSTRUIR FELICIDADES 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 CONTIENE 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 AJEDREZ 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 CHINO CHINO CONTINUAR 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 EMPRESA EMPRESA QUEJAR QUEJAR COMPUTADORA 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 CONFUNDIR 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 CONSTRUIR 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 FEDER 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 Chino. Continuar. Continuar. Duplo. 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 Burbuja. 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 Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. Cuerpo. 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 armario correcto 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 tos 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 contar 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 pareja 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 dubdo dubdo burbuja 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 cuidadoso cuidadoso cueva 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 claramente claramente armario armario correcto 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 Pareja. Valor. 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 Excepto. 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 Intercambiar. 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 Crear. 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 Peligroso. 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 oscuro muerto 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 querido 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 delicioso 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 Diccionario 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 valor excepto excepto intercambiar 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 crear 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 peligroso 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 oscuro 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 muerto muerto querido 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 delicioso 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 Diccionario Diferente Diferente Difícil Diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Dibujar 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 Temprano 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 Más 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 Diferente 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 Difícil Difícil Diligente Diligente Dividir Dividir Doble Doble Dibujar Dibujar Durante Durante Temprano Temprano Ya sea Ya sea Más Más Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente. Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 Incluso. 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 Siempre. 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 Excitar. 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 Esperar. 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 Desconcertado. 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 Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. Suficiente. Entrar. 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 Entrada. Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Esperar. Esperar. Podría. 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 Gatear. 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 Corona. 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 Diario. 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 Diario Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Podría Podría Gatear 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 Corona 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 Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 OCTAVO 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 DIFERENCIA Diferencia Dinosaurio Dinosaurio Mareado Mareado Deseo 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 Polvo 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 Cada 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Explique 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 Fracaso 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 Famoso 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 Culpa 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 Temor 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 Fiebre 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 Polvo Polvo Cada Cada Un décimo Un décimo Explique 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 Fracaso Fracaso Famoso 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 Culpa 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 Temor 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 Fiebre 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 Campo 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 Llenar 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 Encontrar 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 Dedo 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 Primero 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 Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 EXTERIOR OLVIDAR 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 CAMPO CAMPO LLENAR ENCONTRAR DEDO PRIMERO PRIMERO FIJAR FIJAR PISO PISO SEGUIR SEGUIR EXTERIOR EXTERIOR OLVIDAR 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 PERDONAR 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 Cuarto Ganancia 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia Ganancia Regalo Regalo Dar Dar Globo Globo Pegamento Gol Gol Bueno Bueno Grado Grado Graduado 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 Hierba 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 Hábito 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 Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 Graduado Graduado Hierba Hierba Tienda de Comestibles Tienda de Comestibles Crecer Crecer Guía 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 Gimnasio 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 Hábito Hábito Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 Simpático Frustrar 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 Promover 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 Martillo Martillo Pañuelo 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 Odio 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 Oír. 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 Cielo. 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 Esconder. 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 Favorito. Favorito. Simpático. Simpático. Frustrar. Frustrar. Promover. Promover. Martillo. Martillo. Pañuelo. Pañuelo. Odio. Odio. Oír. Oír. Cielo. 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 Esconder. 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 Excursionismo. 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 Historia. Historia. Historia Historia Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Historia Historia Hobby Hobby Vacaciones Vacaciones Honesto 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 Hambriento 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 Prisa Pre deaf Prisa 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 Herring Gerir. Sí. Sí. Importante. Importante. Introducir. 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 Isla. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Selva. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Niño 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 Cocina 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 Saber 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 Introducir Introducir Isla Isla Trabajo Trabajo Unirse Unirse Selva Selva Solo Solo Mantener Mantener Niño Niño Cocina 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 Saber Saber Trabajo Lago 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 Idioma idioma lavandería 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 perezoso prestar 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 dejar 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 Límite 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Lago Lago Idioma Lavandería Perezoso Prestar Prestar Dejar Dejar Límite Límite Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero Abrazo 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 Ignorar Dentro Off Dead Interesante Laico Laico Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Máquina 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 Abrazo Abrazo Ignorar 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 Dentro 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 Interesante Interesante Laico 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 Vida 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 Solitario Solitario Mucho 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 Suerte 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 Máquina Máquina Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente Mente Momento 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 Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Media Media Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Momento Momento Dinero 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 Movimiento 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 Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Dinero Dinero Movimiento Movimiento Museo Museo Debe Debe Uña Uña Necesitar Necesitar Vecino Vecino Nervioso Nervioso Nunca Nunca Periódico Periódico Agradable 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 Ruidosamente 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 darse cuenta océano 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 petróleo 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 una vez una vez una vez una vez imán 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 partido 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 medida 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 milagro 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 Agradable Ruidosamente Darse cuenta Océano Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Imán Imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno 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 Ruidoso 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 Nada A menudo A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 propio dolor par 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 palacio palacio moderno moderno ruidoso ruidoso nada nada a menudo a menudo solamente solamente orden orden propio 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 dolor dolor par 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 Perdón Perdón Pasar 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 Paz 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 Perfecto 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 Imagen Trozo 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 Piloto 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 Plato Plato Poema 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 Patata 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 Perdón Perdón Pasar Pasar Paz Paz Perfecto Perfecto Imagen Imagen Trozo Trozo Piloto Piloto Plato Poema Poema Patata Patata Práctica 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 Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Jaluno 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 Empujar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Práctica Práctica Preferir Preferir Premio Premio Público Público Jalar Jalar Alumno 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 Empujar 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 Trimestre Trimestre Rápido 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 Bastante Bastante Carrera 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 Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Repar 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 Opuesto Opuesto Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Maní 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 Carrera Carrera Aumento Aumento Leer 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 Grabar Grabar Repar 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 El respeto El respeto El respeto Opuesto Opuesto Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Maní 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 Pelar 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 Estanque Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Pelar Pelar Persona Persona Por favor Por favor Por favor Estanque 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso Regreso Rico 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 Rosa 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 grosero 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 salado 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 arena 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 salvar 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 programar 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 ciencia 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 segundo 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 parecer 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 frase 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 rosa 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 grosero 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 salado 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 arena 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 salvar salvar observar observar programar 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 ciencia ciencia TWO ciencia segu SERVIR SERVIR VARIOS VARIOS DEVERA 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 FORMA 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 ESTANTE 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 BRILLAR 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 DISPARAR 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 CORTO 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 GRITAR 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 Espectáculo 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 Servir Varios Deberá Forma Estante 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 Brillar Brillar Disparar 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 Corto Corto Gritar Gritar Espectáculo 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 Tímido 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 Silencio 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 señor 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 sexto 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 tamaño 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 omitir 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 dormir 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 suave 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 tímido 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 firmar firmar silencio 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 ya que ya que señor 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 sexto sexto se suele 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 Suave, suave, así que, así que, así que, así que, suelo, suelo. Suelo, suelo, áspero, 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 saco, saco. Venta. 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 áspero áspero saco saco venta asustado asustado séptimo séptimo alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado pronto pronto agrio 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 es pacio es patio es pacio es pacio lobo Lobo Habla 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 Gastar Araña 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 Juntado 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 Estar 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 Estación 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 Paso 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 Agrio Agrio Espacio 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 Lobo Lobo Habla 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 Gastar 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 Araña 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 Juntado 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 Estar Estar Estación Paso Paso Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido 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 Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Mesa 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 Tomar 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 Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal Tal Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Mesa 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 Tomar Tomar Gusto 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 Enseñar 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 Teatro 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 Pensar 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 Esta. Aunque. 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 Mediante. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Gusto. Gusto. Enseñar. Enseñar. Que. Que. Teatro. Teatro. Ladrón. Ladrón. Pensar. Pensar. Está. Está. Aunque. 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 Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lámfar. 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 Corbata. 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 Minúsculo. 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 Minúsculo Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Barrer 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 Lágrima 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 Estas 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 Lánzar 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 Corbata Corbata Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Lágrima Lágrima Estas Estas También 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 Pueblo 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 Tradicional 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 Viaje 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 Tesoro 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 Problema 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 Confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 también también Pueblo Pueblo Tradicional Tradicional Viaje Viaje Tesoro Tesoro Problema 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 Confianza Confianza Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Entender Entender Trastornado 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 Útil 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 valioso 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 querer nosotros 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 Trastornado Trastornado Útil Útil Valioso Valioso Basto Basto Pasta dental Pasta dental Ver Ver Espere Espere Pared Pared Querer 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 Nosotros 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 Vestir 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 Que 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 Donde 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 ¿Por Pared ¿Por qué? ¿Por qué? será 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 sin 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 preguntarse joven 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 dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas vestir vestir qué 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 dónde dónde cuál cuál qué 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 sin sin preguntarse preguntarse joven joven dolor de muelas 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 Gracias por ver el video.